El test de DUNET. Si bien se lo suele dar en el contexto de un test a posteriori, y digamos para mí es un test a posteriori, es decir, uno rechaza el H0 en el ANOVA y con el fin de buscar diferencias significativas entre las medias de las variables de los tratamientos que uno está estudiando, puede aplicar un test de DUNET. ¿Cuál es la diferencia con respecto a Tuque y a Bonferron y a los que habíamos visto antes? Que a todos los otros tratamientos los comparo contra uno en particular. No comparo todos contra todos, como hace Tuque y Bonferron y Jefe, sino que son todos contra uno. Comparo a todos contra el control, ¿sí? Contra un tratamiento control que tomo como referencia. Lo que tiene de particular es que requiere de menos comparaciones. Se acuerdan que, por ejemplo, lo que habíamos visto el otro día es que en los casos de Tuque o Bonferron y, en Bonferron y estaba más explícito, pero lo que ocurrió es que aparecía este numerito M que era para comparar a todos los tratamientos contra todos. Bueno, en DUNET no hace falta tanto, ¿sí? En DUNET, me pasé. En DUNET simplemente hacen falta I-1 comparaciones, ¿sí? I-1, lo que cuesta comparar a uno en particular contra todos los demás, ¿sí? Entonces, bueno, el test que se plantea es este, idéntico a los que habíamos visto antes, para Bonferron y para Tuque, aunque DUNET puede presentar alguna variante que es la versión de una cola. Hacer un test de una cola, ¿sí? El estadístico de prueba es el mismo que habíamos visto para Jefé, para Bonferron y idéntico, solo que acá el N control responde a el tratamiento que queda fijo. El que va variando es este otro, ¿sí? Esta C de control es la que queda constante. Estuve chusmeando, luego se los voy a pasar, estuve chusmeando las diapositivas de las teóricas, al menos las que me va compartiendo la profesora Calcaño. Luego les voy a pasar las de esta segunda parte, que siempre me olvido. Y he notado que la profe María de Luján lo que comenta allí es que por ahí a algunos de ustedes les puede hacer ruido, es que presenta el test de DUNET como un test a priori, ¿sí? Y yo como que se los estoy presentando como un test a posteriori, a priori a posteriori de que, bueno, siempre hablando de la ANOVA, del análisis de la varianza. Lo de que sea un test a priori es optativo, es decir, a ver, uno lo que puede plantearse es, desde el vamos, comparar a todos los tratamientos contra uno en específico sin hacer el ANOVA antes, ¿sí? Eso se podría hacer. ¿Qué es lo peor que te podría ocurrir? Que, bueno, no termines encontrando diferencias significativas porque resulta que los rendimientos medios no son muy diferentes. Y eso te lo podría haber informado la ANOVA. ¿Me explico? Entonces, uno en teoría podría hacer el test de DUNET antes y con los supuestos necesarios de normalidad, de homosedasticidad, de independencia. Y digo, bueno, antes de perder el tiempo haciendo una ANOVA, como a mí me interesa comparar todos los tratamientos contra uno en específico, me tiro directamente a hacer un DUNET, un test de DUNET y listo, ¿sí? Porque ANOVA, ¿qué es lo que tiene? Está bien, o sea, es algo bastante práctico, pero como que saca conclusiones de todos contra todos. O todas las medias son iguales o todas las medias son distintas. ¿Y qué es lo que podría ocurrir? Ponele que uno compara tres tratamientos. Se las hago bien fácil. Comparo tres tratamientos. El tratamiento control, el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Y en el ANOVA lo que ocurre es que rechazo H0. Rechazo que todas las medias sean iguales. Pero yo quiero comparar el control con cada uno de los otros dos. ¿Y qué es lo que podría ocurrir? Quizás la diferencia significativa está entre los dos que no me interesa comparar entre ellos. ¿Me explico? Entonces, la única diferencia ocurre entre dos tratamientos que yo no tengo intenciones de comparar. Es por esta razón que si la idea es comparar un control contra los restantes tratamientos uno a la vez, por ahí uno se puede ahorrar el paso previo de hacer el ANOVA. Pero esto depende de cada uno, del trabajo de campo, de cuánto le guste hacer una ANOVA. Entonces, si veo que tengo muchos tratamientos, muchos cálculos por hacer, es muy engorroso, puedo tomar un atajo haciendo DUNET en lugar de hacer previamente la ANOVA. Eso sí, los supuestos de validez de la ANOVA tienen que estar, ¿sí? Eso tiene que estar, sí o sí. Como para que esto tenga sentido, porque todos estos test que estamos viendo, DUNET, Tuque, Ivón Ferroni, los que aparecen en el Infostat, que mucho no ahondamos en ellos, la característica que tienen es que todos dan por válido el modelo ANOVA. Todos, sin excepción, ¿sí? Entonces, cuando yo me propongo hacer un test de DUNET, lo tengo que hacer suponiendo válidas todas las suposiciones de la ANOVA que les mencioné antes, ¿sí? Nada más porque está eso de test a priori. Bueno, lo podés hacer antes, o sea, lo podés hacer no antes de una ANOVA, no tendría sentido. Lo podés hacer en lugar de una ANOVA o lo podés hacer después. Si en la ANOVA detectaste que hay diferencias, bueno, probás si alguna de esas diferencias tiene que ver con el tratamiento control, que es lo que te interesa a vos, ¿sí? Bueno, entonces, rechazamos H0, rechazamos la igualdad de medias, si en módulo este estadístico es mayor o igual a una T, pero no es la de STUDENT. Es una T, ¿sí? Propia acá de este, el señor Charles DUNET, ¿sí? Este es una distribución especial propia de este, este, este test, ¿sí? No, no, no conozco que se la utilice para otra cosa. Es una T de STUDENT ligeramente deformada para que cuadre con este modelo. Nada más. Acá este es un comentario que les comenté antes. Quizás a uno no le interesa testear la igualdad contra la desigualdad, sino que quizás me interesa alguna desigualdad específica. Por ejemplo, eso me lo puede decir el ejercicio. Me interesaría saber si, este, los tratamientos tienen una respuesta media superior a la del control, o inferior, o si la respuesta media disminuye significativamente en comparación con el tratamiento control o con el tratamiento estándar. Ya cuando me dice disminuye, aumenta, es mayor, es inferior, ya no me pide testear la simple diferencia. Me pide testear una diferencia específica, ¿sí? Es por eso que existe la versión de, este, de una cola del test de DUNET. Entonces, por eso en la tabla de DUNET, en las tablas de biostatística que ustedes tienen ahí al final, la tabla de DUNET tiene para una y para dos colas. La llamada T de DUNET. Entonces, bueno, vamos a ver un caso donde tenemos la siguiente situación. Se realizó un ensayo para estudiar el efecto de cinco raciones sobre la ganancia de peso en kilogramos de novillos. Se emplearon cinco lotes de cinco animales de la misma raza y edad de cada uno. Se aplicó un análisis de la varianza y se rechazó la igualdad de medias con un P menor al 5%. Acá me informa que se hizo una NOVA previamente, ¿sí? No, no nos tiramos a la pileta a probar DUNET de una, sino que se hizo una NOVA, se rechazó, ¿sí? Ahora, bueno, podría ser que con DUNET no detecte nada porque por ahí las diferencias de las medias ocurren solamente entre tratamientos que yo no quiero comparar entre sí o no me interesa comparar entre sí. Yo los quiero comparar con el control. Y podría ocurrir que el control, las respuestas del control tengan un comportamiento tal que no se perciba ninguna diferencia significativa con cada uno de los otros tratamientos, a pesar de haber rechazado en el ANOVA. Porque las diferencias están entre los mismos tratamientos, no entre alguno de ellos con el control. Podría ocurrir eso. Entonces, bueno, acá contamos con estos datos que ya están medio procesados, es decir, los datos puros del engorde de los novillitos estos no los tengo. Hubo alguien que los procesó previamente y me pasó. Bueno, la suma de la ganancia de peso, transcurrido un tiempo específico, este, y las varianzas para cada uno de ellos. Se supone un buen tiempo porque la ganancia en kilos es, no es despreciable, ¿sí? Entonces, bueno, acá no lo llama control, sino un tratamiento estándar. Muchas veces uno quiere comparar algo ya conocido, que uno ya sabe cómo funciona, con tratamientos nuevos o experimentales. Entonces, queremos comparar cada uno de estos contra el estándar que ya conocemos. Entonces, bueno, acá definimos la variable aleatoria, que es los kilos ganados por el novillo J alimentado con la ración K. A la ración estándar le pongo un 0, simplemente para etiquetarlas con números a todas, y 1, 2, 3, 4, las raciones que ya conocíamos. Fíjense que acá los tamaños de muestras son todos iguales, ¿sí? Siempre les pongo el J, está medio de adorno, porque, bueno, acá no los voy a usar, pero como para resaltar eso de que la cantidad de animales en cada tratamiento que fueron analizados es la misma, 5. Bien, con niveles de significación global del 5%, es decir, eso es lo que tomo para hacer el test de Duned, con el mismo criterio con que había hecho con Bonferron y con Tukey, ¿sí? Utilizar el mismo, o sea, el mismo con el que rechacé en el ANOVA o más alto. Y como me informa, bueno, no me especifica cuán chico es el P, lo único que puedo decir es que me sirve el 5%, ¿sí? 5% o más alto, pero un error tipo 1 mayor al 5% no es muy conveniente. A mi juicio va, depende cada uno. Bueno, entonces, bueno, con los datos anteriores calculo los cuadrados medios dentro. Los valores de las medias son las que se obtienen allí, ¿sí? Se supone que se dejó, este, o sea, se alimentó con estas raciones un buen tiempo a los animales bajo estudio para sacar estos resultados. Simplemente se destaca el tratamiento estándar, la ración estándar, y acá aparecen las otras que las comparo contra esta. Y el valor de tabla de la distribución T de DUNED de una cola es el que tengo allí, 2,19. A ver, vamos a verlo. Vamos a chequear. Por ejemplo, vamos a poner, ahí está, vamos a hacerlo más democrático, así, así no ando continuamente. Bueno, y esto lo teníamos por acá. Ahí teníamos la del rango estudiantizado y puntos críticos de la distribución T de DUNED, los que tenemos acá. T es para una cola. Tengo que mirar este, ¿sí? Porque fíjense que el enunciado, el enunciado lo que me pedía, déjenme sacar esto, el enunciado lo que me pedía es los efectos de comparar cuál de las raciones tiene una ganancia media superior, ahí está la palabra mágica, superior, no me interesa cualquier diferencia. Me interesa que la ración, ¿sí? El rendimiento medio de la ración supere a la ración estándar. Entonces, bueno, buscamos en la de DUNED de una cola, ¿sí? Que es la tabla 10. La tabla 11 es la de Fisher. Bueno, la continuación de la 10 es la de dos colas, ¿sí? Acá es cuando miro esta para la simple diferencia, igual contra distinto. En este caso tenemos que mirar acá. No, justamente, bueno, esto se los había planteado acá. Fíjense, no, no destaque mucho esto. Acá ya había planteado un test de una cola, ¿sí? Donde H0 dice que el tratamiento estándar no tiene un rendimiento inferior al de las otras raciones cuando H1 dice lo que yo quiero probar, que es que sí, hay raciones cuyo rendimiento es mejor, es superior al del estándar. Entonces, bueno, acá mirábamos una T de DUNED 420. 4 es porque I menos 1, tengo 5 tratamientos. En los 5, o sea, en los 5 contando siempre el tratamiento control, ¿sí? La I siempre cuenta el total de tratamientos, incluso el control. Si uno tuviera que utilizar la tabla, yo me la arreglé con este valor que encontré por internet. Y lo que hice es calcular esto que tenemos acá, esta formulita que teníamos acá, para chequear la condición de rechazo, ¿sí? Entonces se supone que esto es 2 con 19, este valor que está acá. Bueno, entonces tenemos que el estadístico TK en cada caso, siempre comparando K contra el tratamiento 0. Nos da esto. El único que supera el valor 2 con 19 es la comparación con el tratamiento 4. Se concluye que la ración 4 produce un aumento significativo del peso en los novillos con un nivel de significación global del 5%, siempre comparado con el tratamiento de referencia, el tratamiento estándar. Nunca nos planteamos el problema acá si el rendimiento medio del tratamiento 4 es superior, ¿qué sé yo, al tratamiento 1 o al tratamiento 2 o el 3? O si hay diferencias a su vez entre estos. En principio no me interesa porque no me armé el experimento así. Yo comparo todos los demás contra el control, ¿sí? Fernando, la conclusión dice que los 4 producen un aumento significativo pero se había rechazado. La ración 4 produce un aumento significativo, ¿sí? Solamente esa. Es decir, yo rechazo H0. H0, ¿qué es lo que nos decía? H0 decía, el tratamiento estándar tiene un, o la ración estándar produce una ganancia media que no es inferior a la de la otra ración con la que estás comparando. En el único caso donde encontré evidencia suficiente de que H1 es cierta es cuando lo comparé con la ración 4. Que, bueno, este, se observó que el estadístico de Dunet quedó más grande que el valor de tabla, ¿sí? Mi valor de tabla es 2,19 y el estadístico de Dunet me dio 4,36. Acá poco me faltó para rechazar, pero no me alcanza para rechazar, ¿sí? En estos no encontré diferencia significativa al comparar el estándar contra tratamiento 1, 2 y 3. Sí comparé con el tratamiento 4 y encontré que la diferencia era demasiado grande. Entonces, en este caso, sí tengo evidencias de que la ración 4 produce un aumento significativo comparada con la ración control o estándar.